Buenas tardes, Patricio. No, no, te agradezco a ti, a UFRO Medios, por darnos la oportunidad de poder dar a conocer a la comunidad el trabajo que se hace en la Facultad de Medicina y en general en la UFRO, respecto a todas estas actividades de formación, programas de formación, que yo creo que para el presente año va a estar muy activo, digamos, todo lo que se refiere a la creación de nuevos proyectos de su especialidad y especialidad médica. Marco, hablamos entonces de oncología, hablamos de cáncer. ¿Cuál es el diagnóstico a propósito? ¿Cuál es el diagnóstico que se hace para poder presentar esta oferta académica que entiendo además se suma a otras de las que también vamos a estar conversando? Sí, mira, el diagnóstico lo compartimos en realidad desde la UFRO, desde la Facultad de Medicina, lo compartimos con el Ministerio de Salud, con el Minsal, respecto a priorizaciones que ha hecho la autoridad sanitaria del país, respecto a la formación de nuevos especialistas. Ya existe una brecha importante en el número de especialistas que están a disposición de los servicios de salud en Chile. Y desde ese punto de vista, contarte que la Universidad de la Frontera, obedeciendo a su rol social y su compromiso que tiene con la salud del país y de la región, se ha comprometido en la formación de la generación, más bien dicho, de nuevos programas de especialidad. Como tú bien dices, Patricio, Oncología Médica es uno de varios programas que se están tramitando actualmente en la universidad, particularmente con el apoyo de la Dirección Académica de Apogrado, se está trabajando intensamente en cinco especialidades, sus especialidades, perdón, y una especialidad en enfermería que también tiene que ver con el cuidado de pacientes oncológicos. Entonces, tenemos recientemente aprobada por la Junta de Dirección de la Universidad, precisamente el programa de Oncología Médica, cuyo líder, ¿no es cierto?, o cuyo liderazgo es del doctor Patricio Yáñez, que es el, digamos, va a ser el director de esta especialidad, que comienza ya a recibir estudiantes a partir de abril o mayo del presente año. Eso es un, digamos, podríamos decir que es uno de los, digamos, de los impulsos, ¿no es cierto?, que nos lleva a aportar, a aportar esta necesidad de especialistas que tiene Chile, que es bastante, digamos, importante. Marco, ¿cuál es la importancia de desarrollar una estrategia formativa vinculada a la oncología en una región como la nuestra? Mira, recientemente, el mismo doctor Patricio Yáñez, lo mismo que la doctora Margot Acuño, nuestra coordinadora, ¿no es cierto?, de especialidades clínicas, médicos, ambos, con mucha experiencia, ¿no es cierto?, en sus respectivas especialidades, digamos, nos cuentan que en la región, digamos, los índices, no solamente en la región, en todo el país, los índices, digamos, de cáncer, desde el punto epidemiológico, o sea, cómo afecta a la población, se han estado incrementando de manera muy significativa. De hecho, de acuerdo a las últimas estadísticas, ¿no es cierto?, el cáncer en Chile ya ocupa la primera causa de muertes, ¿ya?, después de, creo, de las enfermedades cardiovasculares, y por lo tanto, desde ese punto de vista, se hace urgente, obviamente, poder contribuir, ¿no es cierto?, con la salud de la población, en este sentido. O sea, no solamente, a veces se requieren adelantos tecnológicos, por ejemplo, no solamente se requieren infraestructuras, se requiere personal altamente calificado, que permita contribuir, obviamente, con la salud de la población. Y en este sentido, ¿no es cierto?, la formación de, la generación de la subespecialidad de oncología médica en la región, como te decía anteriormente, viene a contribuir, ¿no es cierto?, a acortar esta brecha de especialistas que son requeridos, no solamente en la región, en todo el país. Así que, desde ese punto de vista, la Facultad de Medicina está trabajando en estrecha colaboración, ¿no es cierto?, con los centros formadores, el Hospital Hernán Enrique Aravena, ¿no es cierto?, que es el Centro Clínico Formador de Especialistas, donde se está generando actualmente un polo, un polo de desarrollo en oncología, ¿no es cierto?, donde, obviamente, los equipos de médicos especialistas, no solamente especialistas oncólogos, sino cirujanos, radiólogos y otro tipo de especialistas, están contribuyendo, ¿no es cierto?, a mejorar el acceso y las posibilidades que tienen los pacientes que tienen cáncer, para, digamos, mejorar, obviamente, la atención, mejorar distintos aspectos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con esta enfermedad, que son complejos, son difíciles, ¿no es cierto?, y que los especialistas, digamos, de este programa están completamente comprometidos, ¿no es cierto?, a aportar. Fantástico, Marco. Sí, la necesidad, ¿no?, en una región como la nuestra es particularmente útil. Tiene que ver, ¿no?, con aspectos como la ruralidad, diagnóstico tardío y falta de acceso, lo que tarda en la primera consulta, de alguna manera, ¿no?, es decir, es absolutamente necesario que generemos, ¿no?, ofertas académicas que tengan que ver con una estrategia para combatir este mal. En este sentido, la Universidad de la Frontera se convierte en la única universidad regional que estaría formando subespecialistas en esta área, ¿no? Exacto. Exactamente, Patricio, mira, vale consignar, ¿no es cierto?, que la UFRO es el principal centro formador de especialistas y subespecialistas de la macrozona sur de Chile, ¿ya? Y en ese sentido yo te puedo decir que, digamos, es bastante bien reconocido a nivel nacional los especialistas que se forman en la Universidad de la Frontera. Tenemos excelentes relaciones, por ejemplo, con el Minsal, con los cuales abordamos y queremos generar una estrategia, ¿no es cierto?, de nuevos programas en función de los propios estudios de brechas que ha hecho el Minsal, ¿ya? Y en ese sentido el decano de nuestra facultad, el decano Diner, Wilfred Diner, ¿no es cierto?, junto con todo el equipo, ha incorporado dentro del plan de desarrollo de la facultad de medicina digamos un número y tipo de especialidades médicas que vienen, ¿no es cierto?, a fortalecer y a disminuir, más bien dicho, la brecha de especialistas médicos y de tipos de especialidades, ¿no es cierto?, que derivan de un estudio acucioso que ha hecho el Ministerio de Salud al respecto. Bien, vamos de alguna manera, ¿no?, al detalle de esta subespecialidad. Explícanos un poquito a la gente que no necesariamente está familiarizada con este lenguaje médico-sanitario, ¿no? Marco, ¿en qué consiste esta subespecialidad? ¿Cuál es la diferencia con la especialidad médica, por ejemplo? Mira, la subespecialidad, este proyecto de subespecialidad es un proyecto de formación que tiene un currículum altamente especializado en el diagnóstico, tratamiento de los distintos tipos de cáncer que afectan a los seres humanos. El programa en Temuco, en la UFRO, digamos, acepta médicos como estudiantes de esta especialidad que previamente han realizado la especialidad de medicina interna. Entonces, por ejemplo, para que un médico ingrese a esta especialidad en Temuco tiene que ser habilitado a través de, ¿no es cierto?, de un sistema de habilitación, obviamente que es parte del programa de esta especialidad. Y desde ese punto de vista, el médico entra a un proyecto de formación que es, digamos, muy clínico, pero no solo clínico, también está, según palabras del propio doctor Yañez, ¿no es cierto?, que es el director de esta especialidad. Es un programa que pretende desarrollar un mejor sistema de diagnóstico, mejores tratamientos, aportar, por ejemplo, lo que se llama inmunología oncológica, de tal manera de que estos, digamos, estos especialistas estén preparados, obviamente, para aportar mejores tratamientos, en algunos casos apuntar a los tratamientos curativos, por ejemplo, y en general ofrecer una mejor calidad de vida, por ejemplo, a pacientes oncológicos, considerando que es una enfermedad dramática en muchos aspectos, ¿no es cierto?, y que requiere un enfoque multidisciplinario. Entonces, la especialidad se conecta bien con otras especialidades, o sea, más bien dicho, esta subespecialidad se conecta bien con otras subespecialidades, o especialidades como cirugía, por ejemplo, ¿no es cierto?, inmunología, traumatología y otras especialidades que tienen que ver con el tratamiento que se le da desde la medicina a un paciente oncológico. ¿Cuánto se demora la universidad, Marco, en desarrollar una propuesta como esta? Porque, de alguna manera, lo que tú me estás diciendo es que estamos hablando, además de un trabajo de carácter interdisciplinario, de un post-it, de una subespecialidad, digo, ¿no?, de carácter interdisciplinario, donde se necesita el concurso, valga la redundancia, de otras disciplinas. Por lo tanto, esto no es una cosa que surge por generación espontánea, ni que surge al azar, digamos. Hay un trabajo concienzudo de preparación de una subespecialidad como esta. En este sentido, ¿cuánto tiempo, entonces, se demora la universidad en preparar esta oferta a los, en este caso, a la especialidad de medicina interna? Mira, la UFRO, la Universidad de la Frontera tiene todo un sistema de gestión, ¿no es cierto?, para el desarrollo de proyectos de pogrado, ya dentro de los pogrado, es de lo que estamos hablando ahora, de subespecialidades, ¿no es cierto?, y las subespecialidades o las especialidades pasan, digamos, por distintas instancias de gestión y de evaluación del proyecto. Por ejemplo, esto comienza, ¿no es cierto?, con una primera visualización de la idea general por el comité de rectoría, por ejemplo. Luego, esto tiene que ser aprobado en el Consejo de Facultad de la Facultad de Medicina. Posteriormente, se hace un análisis muy acusoso, desde el punto de vista curricular, reglamentario, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del cuerpo académico comprometido en esta especialidad, en la dirección académica pogrado, ya a través de lo que tenemos hoy día y el comité, ¿no es cierto?, el comité de especialidades clínicas. Ahí, por ejemplo, se ven todos los aspectos, los detalles del proyecto. Posteriormente, ¿no es cierto?, el Consejo Académico de la Universidad lo debe aprobar y, finalmente, esto para la resolución final tiene que ser aprobado por la Junta Directiva. En el caso de Oncología Médica, ya está aprobado por la Junta Directiva. Nosotros esperamos, ¿no es cierto?, que este proyecto comience a recibir esos primeros, digamos, estudiantes, este año, ¿no es cierto?, a partir de abril, mayo, este año, comenzaría la formación de oncólogo médico en la UFRO. Ahora, el tiempo, Patricio, es más o menos un año, un año, un mes, o sea, mira, el proyecto, son proyectos agusiosos, proyectos que deben cumplir requisitos de calidad, por ejemplo, la UFRO está muy alineada con el estándar de calidad de la Comisión Nacional de Acreditación. Entonces, a nosotros, en la Facultad de Medicina, también nos interesa mucho que el apoyo que nosotros estamos dando a la generación de estos proyectos puedan estar alineados también, obviamente, con elementos de calidad, o sea, con un proceso de calidad que es interno, pero también tiene que ver, ¿no es cierto?, con la idea de que estas especialidades, estos programas de postgrado, ¿no es cierto?, puedan ser acreditados finalmente por la Comisión Nacional de Acreditación. Por lo tanto, es muy agusioso, no es un proyecto de un día para otro, se requieren varios meses de trabajo intenso, ¿no es cierto?, para poder sacar adelante uno de estos proyectos. Sin duda. Marco, tú algo me hablabas de que ya durante abril de este año vamos a poder contar en la universidad con los primeros alumnos que van a ser parte de esta subespecialidad en oncología. ¿Cuándo entonces se abren las convocatorias, las postulaciones eventualmente? Mira, como es un programa nuevo, va a comenzar con dos ingresos, ¿ya? Hay un concurso que se va a desarrollar durante el mes de febrero. Hablamos, por ejemplo, la gente debe conocer, ¿no es cierto?, que en general los médicos que se forman como especialistas usualmente lo hacen a través de las becas ministeriales, que hay varios tipos de becas ministeriales en Chile, en todo Chile, y además de algunas becas de tipo local, por ejemplo, que son gestionadas por los servicios de salud regionales, regionales, en este caso, por ejemplo, el Servicio de Salud de Baracanía Sur, ¿no es cierto?, se ofrece becas locales, y en este caso esto va a ser, digamos, este especialidad, los primeros ingresos van a ser por una vía de becas de servicio local. Así que esto se está ya, digamos, se va a evaluar y se va a dirimir ahora en febrero con un concurso de este tipo. Para que los médicos que ingresen a esta formación ya estén en el programa a partir de abril-mayo. ¿Cuánto tiempo dura esta su especialidad, Marco? La beca de especialidad dura tres años, dos, perdón, dos años, dos años, y tiene que ver con un currículum eminentemente práctico, clínico, de mucha, digamos, de mucha experiencia, ¿no es cierto?, con el paciente. En ese caso, el doctor Yañez, ¿no es cierto?, junto con todo su equipo, han desarrollado este proyecto en función de una formación muy apegada, digamos, a un concepto multidisciplinario. O sea, es un equipo que va a tener interacción, por ejemplo, con otros equipos médicos del hospital, ¿no es cierto?, otros especialistas de la misma universidad, que van a generar un estilo de formación interdisciplinario, digamos, muy moderno en ese sentido. Bueno, y esto se suma, a esto, digamos, se suma, además, la subespecialidad, perdón, la... se me ha perdido, aquí la tenía. La especialidad de enfermería en cuidados oncológicos, ¿no? Esto, ¿cuándo partiría...? Mira, nosotros en la Facultad de Medicina estamos muy... Mira, Patricio, estamos muy contentos con esto, porque junto con el desarrollo de la subespecialidad de oncología médica, de manera paralela, se está tramitando ya en un estado bastante avanzado, digamos, una especialidad en enfermería, ¿no es cierto?, que tiene como nombre gestión del cuidado en adultos con enfermedades oncológicas y o hematológicas. Esta especialidad ha sido desarrollada por un cuerpo docente de enfermeras y enfermeros de la Facultad de Medicina y viene a complementar, ¿no es cierto?, a complementar la necesidad de profesionales especialistas en oncología. Por lo tanto, esta especialidad ya está... ya fue evaluada por la Dirección Académica Pogrado, así que ahora tiene un trámite, ¿no es cierto?, una evaluación en el Consejo Académico de la Facultad y posteriormente en la Junta Erectiva. Así que nosotros esperamos que esté disponible ya, o sea, esté operativa esta especialidad de enfermería durante el primer semestre de este año. Así que es una buena noticia, una buena noticia para la región, para los sistemas de salud, ¿no es cierto?, para la población y para, digamos, para la población que se... digamos que lamentablemente a veces tienen este problema de salud y que obviamente con médicos especialistas, oncólogos de alto nivel, con enfermeras especialistas, también en cuidados de enfermeros, oncólogos. Esto viene a, digamos, a generar, ¿no es cierto?, unas mejores posibilidades en el tratamiento, obviamente, de las personas que están enfermas de cáncer. Sin duda, un aporte, ¿no?, a una solución, de pronto, a ciertos problemas y complejidades que presentan las enfermedades oncológicas. Doctor Marco Paredes, director de posgrado de investigación de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad de la Frontera. Te agradezco sentidamente esta conversación, Marco, que tengas buena tarde y buen descanso, además, porque sé que estamos de vacaciones, pero agradezco con mayor profundidad los agradecimientos porque te permitiste el tiempo de conversar con nosotros sobre este importante tema. No, 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 Patricio, mira, gracias a ti, la verdad es que, mira, es importante que se dé a conocer, ¿no es cierto?, todas las actividades de desarrollo que se generan en la UFRO y particularmente en la Facultad de Medicina, el decano DINER, junto con todo el equipo de canato, están comprometidos, ¿no es cierto?, con sacar adelante, digamos, estos programas. Para esto, fíjate tú, que se requiere mucho trabajo, se requiere una buena relación con los campos clínicos, por ejemplo, con los hospitales de la región, con el Ministerio, con los servicios de salud, y en ese sentido, poder contarte, ¿no es cierto?, que, a ver, no es como, digamos, no quiero salirme del tema oncología, pero fíjate tú que tenemos alguna otra especialidad que está también en proceso avanzado de gestión, y que es importante que la gente lo conozca, por ejemplo, tenemos radiología intervencional por el doctor Marcos Tapia, una especialidad sumamente moderna, fíjate tú que es la segunda universidad en Chile que va a sacar radiología intervencional después de la Universidad de Chile, a un nivel muy alto de formación de subespecialistas, también está la medicina intensiva, ¿no es cierto?, cuyo líder es el doctor Leandro Ortega, también muy demandada y, digamos, por el MinSAL, y geriatría, ya la población está envejeciendo, se requiere, ¿no es cierto?, cada vez más atención geriátrica, y aquí la doctora Carolina Paz, por ejemplo, está trabajando intensamente en este proyecto, también para sacarlo adelante, esperemos, este año, y finalmente unas que están un poquito más atrás, pero también están en proceso de desarrollo como otorrinolaringología con el doctor Marcelo Conchetas. Así que estas son buenas noticias, ¿no es cierto?, buenas noticias, es el aporte que hace la Universidad de la Frontera a través de la Facultad de la Medicina para contribuir, ¿no es cierto?, con la formación de especialistas y subespecialistas médicos que tanto lo requiere la región y el país. Sin duda, lo conversábamos hace un par de días atrás con el doctor Caire, ¿no?, la necesidad de médicos especialistas, de hecho hay un programa de formación sobre el cual nos visitó el Ministro de Salud, se reunió con el rector de nuestra universidad, con el decano de la Facultad de Medicina y de otras universidades, para efectivamente programar, definir, materializar la formación de médicos especialistas, y esto obviamente contribuye también a esas materias. Reitero mis agradecimientos, Marco Paredes, director de posgrado de investigación de la Facultad de Medicina. Que estés muy bien. Ok, Patricio, muchas gracias a ti. Gracias, chao.